Hola, ¿qué tal? Tiempo de Noticias en Telesur. Mucha información a esta hora para usted. Vamos a comenzar en Brasil, porque allí el presidente interino, Michel Temer, anunció acciones económicas con el objetivo de poner equilibrio a las cuentas públicas del gobierno. Entre las acciones que ha presentado está una propuesta que limita el gasto público. Veamos. Para muchos brasileños, las medidas económicas presentadas por Michel Temer y su equipo no fueron una sorpresa. El rechazo al gobierno interino y sus más recientes anuncios salieron nuevamente a las calles. Lo que propone el presidente golpista es una vuelta al pasado, a una pauta neoliberal de estado mínimo, de reducción de derechos, quiere quitar seguridades constitucionales que fueron garantizadas a las personas, sobre todo a las personas más pobres. Entre las propuestas principales está la necesidad de limitar el gasto público. Para ello, Temer y su ejecutivo presentarán al Congreso una propuesta de enmienda constitucional. De ser aprobada, se verían afectados sectores como salud y educación. Ellos creen que programas como el de enseñanza técnica, universidad para todos, bolsa familia, mi casa, mi vida, generan un costo para el Estado. Y ahora ellos lo que están discutiendo no es el fin de esos programas, porque no tienen el coraje de quitar esos proyectos de inclusión, pero quieren al menos cortar la mitad. En el momento que los corten, estará perjudicando a los menos favorecidos. Como parte de ese primer paquete económico, Temer señaló que apoyaría proyectos de ley que estimulan la privatización de empresas estatales como bancos y correos. Además, se manifestó a favor de quitar a Petrobras la posibilidad de ser operadora exclusiva de Presal, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, lo cual favorecería a compañías extranjeras. No vale la pena esperar milagros. La situación ya es precaria y va a ser peor, porque aquello que es fundamental para la mejor calidad de vida de los trabajadores va a salir perjudicado en el ajuste fiscal de Michel Temer y de Meireles, con el equipo de neoliberales del Ministerio de Hacienda. En el afán de equilibrar las cuentas y cubrir el déficit fiscal, el gobierno interino de Temer toma medidas que afectarán a los ciudadanos brasileños y favorecerán a banqueros y empresarios. Además, según economistas, con esas propuestas no habrá resultados positivos para la economía del país. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia.